¡Suscríbete al canal! Hola amiguitos y bienvenidos a una nueva joyita de observaciones diarias, las clásicas de todos los lunes como ustedes ya saben, con un poquito de cumbia como arrancó el amiguito allá bien de arriba, arrancamos esta joyita. ¡No! Hay una carpita gordó, mirá. ¡Uuuh! ¿Qué pasó allá? Mirá. Algo pasó con la señora. Y hay dos polis. Y está empezando a llover. Acaban de soltar la cocaína, nada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien y vos? Bien, bien. ¿Súper? ¿Sero? Sí. ¿Efectivo o tarjeta? Efectivo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal la polis? Te hagas un toque de tarda, amigo. Te lo perdiste. ¿Qué pasó? Te perdiste todo el bar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no sé por mí. No, por él. ¿Y me deja así? ¿No me contás? Nunca lo sabremos. No, sí. Tiene el tanque pinchado. ¿Ah, sí? Sí. Mi compañero me paró a hacer y empezó a grabar. ¡Uuuuh! ¿Qué pasó, amigo? ¿Tiene el tanque pinchado? ¿Cómo? ¿Tiene el tanque pinchado? No, pidió cinco lucas y le llenaron el tanque y rebalsó como lo mejor. Las llamaron a la policía y... No, la vieja le agarró un ataque. Su guarda caí, filo. Dale. Entra a gritar, todo, y el chabón... No tiene seguro. ¡Uuuuh! Así que ahí va a sacar otro. ¿No tenés una casa? No me quedo nada, amigo. No, bueno, ahí no pasa nada, amigo. Nos vemos, amiguito. Nos vemos, qué es eso. Dale. Jajajaja. Jajajaja. ¡Chau! ¡Uuuuh! Chocó, mira. A que se la dio el colectivo Que bajón boludo Ahí le dijo que lo iba a esperar más adelante Ahí están los restos de De vidrio Bebesita dime algo Cinco peis Bebesita de chimí Y el que más que te está rompiendo en el aquí Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaba De cariño no era la glú ¿Qué pasó acá? ¿Tan verga va a ser el tachero de hacerla bajar acá? ¿O la señora se habrá descompuesto? Que está la poli ahí acompañándola No Ahí se subió otro taxi Mirá Que secuencia más rara Uy acá pasó algo Es acá, es acá, es acá ¿Qué pasó? ¿A accidente será? Cruzaron patrulleros Todo ¿Qué onda? No Uh amigo No se si la chocaron O se habrán cagado a tiro Literal No se no se no se Parece mas como que chocó con el taxi Pero nada La piba estaba tirada ahi Si no me equivoco con el chaleco El chaleco de policia colocado Y bueno y el patrullero que esta cruzado Te hace flashear Pero no se que onda Y viendo que es una poli estoy seguro Que va a venir el SAME en helicóptero Mas que seguro amigo Uy acabo de llegar el helicóptero Que bajona amigo Para el que no conoce es el SAME aereo Un helicóptero Es la manera mas facil de sacar a alguien Cuando hay una congestión Asi como se hizo ahora en General Paz Alguien uno a las chapas Ah el SAME en la contramana en emergencia No que loco Un saludo boludo Uh hay un otro camioneta en contramano Ah no la ambulancia mirá Ah no la ambulancia mirá Ahi va uno mirá A las chapas con la camilla Y como pueden ver desviaron el transito todo por colector Tanto de esta mano como aquella Igual tardó una gana en llegar el helicóptero eh Yo no se si o no lo tienen listo para estos casos Pero tardó un monton boludo Y media hora facil Ahi se lo llevan mirá Ahi que bajon amigo No creo que se llegue a ver bien con el zoom de la camarita Pero bueno ahi lo estan cargando Uh si mirá Hay otra persona ahí que traen corriendo en camilla boludo Nooo Si ahí se llevan otro mirá Y son policías los heridos se me hace eh Que bajon boludo Bueno nos fuimos Claro hay un taxi ahí involucrado Y cruzaron el patrullero Y ahora pueden ver como quedo todo congestionado Gracias amigo Saludito Saludo para mi enfermo que se fue hoy a Jujuy A Jujuy A Jujuy ¿Cómo se llama? Daniela Ahi esta para Daniela Gracias amigo No amigo Cuidate ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Jajaja Bien 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 Un poquito de calor ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Acá abajo del agua un rato Jajajaja ¿Te vemos vos? Jajaja ¿Te vemos amigo? Jajaja Dale boludo Tranquil amigo Cuidando perro Jajaja ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tiro patada voladora? Lo prohibido Jajaja Quería cámara Nada más ¿Qué onda? ¿Se está robando una moto o la está encendiendo? No Todo porque solo Jajaja 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 Raro Nada La está encendiendo ¿La está encendiendo? Se dio la vuelta a la vereda Se arrepintió Jajajaja Jajaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.